Ayer se vivió una fiesta nacional, esto es histórico, como en varios municipios y acá en todos los municipios de Colombia la gente celebró. Parecía como cuando la Selección Colombia obtiene un triunfo grande, ayer se vivió eso, en sitios, en centros comerciales, pantallas gigantes y la gente manifestó ese optimismo que tiene ante este gobierno que empezó el día de ayer. Primero que todo quiero referirme a nivel nacional, la composición de su gabinete, gente con mucha experiencia, demasiada experiencia. El Valle del Cauca se ve bien representado allí con dos ministerios y dos ministerios muy importantes que es el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Deporte, con María Isabel Urrutia. Esto se ve reflejado la importancia que tuvo el Valle del Cauca en la elección y el triunfo de Gustavo Petro porque fueron dos regiones de la nación que se vio reflejado ese apoyo y esa votación que fue la costa atlántica y el Valle del Cauca que fueron fundamentales en el triunfo de Gustavo Petro. Vemos con mucha ilusión y mucha esperanza, primero que todo, la conformación del gobierno, el discurso que él da ayer. Él sabe el reto tan importante y tan grande que tiene porque Colombia, lastimosamente, es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, en desigualdad, en pobreza, en la tenencia de la tierra, en hambre. Entonces tiene un reto muy, muy, muy grande para sacar este país adelante. La tiene muy claro también en el tema del medio ambiente. Le hice un llamado a los presidentes de esta región a trabajar unidos contra el cambio climático. Otra cosa que me ilusionó mucho es el primer reunión que tuvo, el primer encuentro que tuvo ayer con sus ministros, donde los posesionó, el llamado que les hace. Eso es a trabajar ya, ya. Mejor dicho, estamos escogidos de la tarde. El llamado que le hace contra la corrupción, que es uno de los cánceres más grandes que tiene el país. Entonces hay mucha ilusión. Lo otro, Harold y televidentes, las reformas, las reformas que tiene que ser inmediata, la reforma tributaria. Tiene una persona experta como es el doctor Ocampo en este tema. Allí pues todos vamos a tener que poner y más que todos los que más tienen son los que más tienen que aportar. La reforma a la justicia, se hace urgente, urgente la reforma carcelaria. Mire lo que nos pasó aquí en el municipio y casi nos vuelve a pasar aquí con el tema del CAI de Agua Clara. Eso es una bomba de tiempo y eso es uno de los que primero tiene que solucionar este ministro de Justicia, porque eso es una bomba de tiempo donde dice que hay que mejorar las condiciones en las cárceles. Unas cárceles que no sean tampoco que sean de relajo, pero sí que tengan unas condiciones humanas y sobre todo que haya una política de resocialización, que eso no lo hay. Yo veo con mucho optimismo también lo que se referenció al campo, a la zona rural. Fortalecer, nosotros aquí que en Tuluá somos la mayoría rural, hay mucha ilusión y mucha esperanza volver al campo, volver a fortalecer los campesinos, los agricultores, que ahí es donde hay una línea en la economía que puede de pronto reemplazar la economía de la extracción, que él tanto ha de pronto criticado, porque tenemos que por las mismas condiciones del mundo el calentamiento global volver a energías limpias. No, hay muchas cosas de que yo soy muy optimista de que van a empezar a generar un cambio en el país y eso se va a ver reflejado también en las regiones y en los municipios. ¿Y ese llamado puntual hacia lo que tiene que ver con nuestro entorno en Tuluá? Pues a ver, vuelvo y te reitero, en Tuluá hay que fortalecer mucho el campo, porque nosotros somos como casi el 96% de zona rural. Hay que fortalecer el campo, porque ahora en pandemia fue donde nosotros pudimos mirar eso de que si no hubiese sido por el campo, qué hubiese sido nosotros aquí en la ciudad en la parte de alimentos. Otra cosa que de pronto también nos puede beneficiar, o nos puede no, nos va a beneficiar, es el llamado que le hace a los grupos irregulares, la ley de acogimiento y de sometimiento. A mí me parece muy importante porque se ha demostrado que combatiéndolos, enfrentándolos, no ha sido posible. Entonces yo creo que hay que cambiar esa política y esa política de paz, de llamamiento a la unidad nacional, me parece que es muy importante para resolver todos estos problemas de inseguridad que vivimos nosotros en todo el país y más que nos afecta a nosotros aquí en el municipio.